y será lulu del otro lado bardito dice no headline esa runa no me molesta para nada yo estoy pensando llevarme mi nautilus ha tenido momentos brillantes tuvo momentos brillantes también con este campeón y bueno lo que yo no he visto esa crim con draven eso me parece también un salto de fe muy muy a la distancia fíjate la figura en contra de la web no es un macho demasiado favorable para juan de dios y ya le está pasando factura en los últimos golpes atención división imperial de kene pero no pasa mayores piqueos con el destello bastante atento simplemente esquiva esta intromisión de la escuadra de extra si buena reacción lo que pasa también es que seis en este nivel 6 la prisión glacial con el combo de división imperial no pudo ser utilizado entonces también piqueos tiene el libro de hechizos abiertos puede cambiar ese destello por un momentito mientras se aprovecha de esto incubus sabía que se yo han y estaba en este lado superior van a tomar el primer objetivo de la partida en mente dos targets muy sencillos aunque serito tiene su fantasmal no le va a durar todo el partido mientras tanto extend hace básicamente lo mismo que hizo incluso en el lado inferior no presionar el lado lateral para buscar el objetivo excel en este caso se va a llevar este heraldo primer heraldo que llega con delivery pola déjame decirte no 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 llega sí 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 a la puerta de su casa aquí está extend asegurando pues el primer heraldo de difud de la partida las personas que están viendo también de parte de perú de parte de bolivia y a las personas que se van subiendo a ella la intuboneta que le está dando una alegría a la región pero atención con quien le quitando también la división imperial en contra de piqueos puede ser la primera sangre pero responde también en la jugada uno por uno en el marcador entre intus en contra de este vamos a ver sal primera sangre total play en el lado central total play valga la redundancia mientras tanto en el lado inferior están buscando un barrito que no tiene destello pero no consigue nada el lado inferior de incumus un intercambio del lado central que no es importante es importante pero dragón infernal dragón agente bueno no vamos a tener un objetivo demasiado suculento como grieta elemental pero importante la zona central de mapa atención porque acierta y en contra de que puede ser el asesinato nuevamente ahí está el veredicto de la guardiana por parte de shawl y otro asesinato para el demonio peruano 3 a 1 el contador de kills y extend que no va a responder por el cuadrante inferior puede ser dragón agente para y mal timing mal timing porque el heraldo pues nada nulo ahora sí segundo dragón para incumus están condicionándose en un buen punto de victoria y no han podido sacar extend nada en los laterales se supone que tomaste la fiora y tomaste al raven para esto pero así son las cosas en el league of legends este juego no perdona esto es una ciencia incluso aprovecha el timing justamente va para el lado central que no tenía forma de escapar ya el destello había sido gastado en la jugada anterior entonces creo que a nivel de ya está por el área superior del mapa acerito que solamente cuenta con el fantasmal no hay destello para él podría caer un ganteo incluso la rotación de ceviche se hace presente pero reacciona muy bien este comienzan a presionar el lado central del mapa y no debería pasar a mayores y aquí viene el movimiento de tal y ya veamos que es inmune cerito que no recuerdas que güeris impune que en el momento preciso piqueos también se van a llevar un asesinato en el lado superior y se van a quedar con este segundo heraldo extend va a intercambiar por la primera torreta santander pero creo que este intercambio le sale bastante bien a incubus a ver conocer y te dijo que le iba a dar su regalo a juan de dios no pensé que iba a ser un asesinato prácticamente soleado es soleado pero importante aún así la rotación de piqueos para que no pasase mayores porque bueno quién sabe eso ya es solamente desempeño mecánico heraldo de la grieta y cuidado por la zona inferior del mapa que ya llegó 6 y también va a ser el diveo en contra de escenario sumergimiento bajo la torreta de grado 1 de la bolsa y el up kill muy importante que va a caer para crim encima de este draven uy hay que ver cuánto cobró este draven eh primera asesinato puede aprovechar la popi para este lado superior pero por el momento el lado central total play es lo que va a ser atacado juan de dios sabiendo ya la información se va a poner entonces agresivo en esta línea y ya no hay diferencia en últimos golpes pero también que lleva por parte de piqueos puede ser la sentencia en contra de crimen este draven tan tranquilo 400 de oro para shale inicia la batalla que el que tiene el exos encima no puede pegar el asir le caen las piedras uno tras otra puede ser el diveo en contra de seis se gasta el destello la sello a ni al final se escape y va a ser el shutdown se acabó racha de asesinatos para el mid laner de dexten uno por uno en la batalla pero a los bolsitos le viene bastante bien el depósito de oro en el asir que el problema fue de focus ahí simplemente el enfoque no fue las cosas salieron un poquito más luego de esto no teníamos justamente la cámara chiquita pero ya lo vemos la soleada no sé yo y le va a sacar el dedito con el ramos no puede ser bueno pequeña victoria para este en la zona superior del mapa y también el cuadrante inferior no se quedan atrás van a tomar el dragón de los vientos sería el primero para ellos y van a denegar el tercero a los chicos de incubus comienza a flaquear un poco el demonio peruano en esta situación 20 minutos ya del partido en cualquier momento sale el baron nashor pero atención ya mencionamos de que juan de dios no tiene como que la prioridad en el match up en contra de la fiora base y el vas a poder tener hasta que se ponga muy fuerte aquí infus tiene sus manos realmente poder sentenciar el partido en contra de este en un 5 versus 4 atención por la torta y están tanteando aquí viene prisión glacial juan de dios con la niebla sagrada pero cerito toma el asesinato rápidamente o estaba midiendo seis se dice bueno si empuja una más cae así justamente fue en el lado inferior mientras así se lleva una torre sal viene buscando el cono y el muro de la tejedora teleportación de piqueos bardito queda mal posicionado teleportación el destello lo en la pared dejamos la línea de dragado que conecta muy buena viene también el giro del drive en que viene llegando a la pelea piqueo se tiene que poner dorado se dice será que se puede llevar el asesinato claro que sí a la pared ahora kane está llegando el joven cuidado niños y niñas primero limpieza en el pasillo superior tenemos una erradicación total exterminio para extend tremenda fifa de los bolsitos y atención porque van a tomar también el baron nashor no hay respuesta de los chicos de incubo ni si que hay teleportación de juan y dios para ver cómo toman el objetivo en primera fila aún así está caminando este cuadrante yo creo que ya es completamente innecesario mitad de vida para el baron nashor no tiene la rapa de aguas tampoco como para salvar la jugada lo veo muy difícil no debió morir en ese intercambio pero ahora con el baron nashor a manos de extend las cosas se complican demasiado bueno creo que hora de abrir la nevera brindar por esta promo relegación con una corona ahí están nuestras votaciones gracias a la escuela un punto y y y y facero y esa foto cola y el momento sí señor gracias a de culda un punto y y corona órganos las predicciones cerito tomando mucho daño como bien mencionabas la jeans logró hacer 3800 de daño de esa pelea pero con protecciones extra imagínate lo que hubiese podido hacer la dejaron muy abandonada y tienes que saber que es como que tu punto fuerte en esta composición sobre todo cuando estás peleando en ese cuello de botella y pues la presión viene por parte del equipo de extend piqueos tiene que gastar en la parte superior también tenemos pelea shawl buscando barrito barrito muy bajo pero es un nautilus las cuchillas de draven que están conectando ahora sí se va a llevar uno con los soldados piqueos que es el próximo en los ojos de este soltado emperador de shurima a ver serían tres asesinatos para el equipo de extend presión en el lado inferior pola y cuando dios que quiere tumbar la torreta pero llega a teleportación de respuesta puede ser mano a mano se retira el top lende de incus patitas para que las quiero y extend por la zona inferior saca la torreta del grado 2 de la botza y complicadísimo un juego que parecía que incus podía tener el motor de arranque en este piquedo las iniciaciones también de shawl la talía la pop y funcionaban pero solamente una tifa y descoordinada y krim no perdona este draven 3 1 5 en su cadea eclipse penetración de armadura lo veo complicado yo creo que en este punto incus necesita ya forzar el 5 versus 5 para definir cuál es el rombo de este partido y si sale de forma negativa ya pensar en el siguiente partido en la serie el mejor de 5 sí claro porque ya mucho en la serie y si lo vemos incus debe de controlar mejor lo que pasa con esa selloa ni si a parte incus también a fuego la selloa ni dentro de la jungla podrían tomarlo de primero pero es que la primera selección de la buen pocas veces esperas un equipo te responda de una con la fiora no un personaje que te va a castigar todo el rato algunos dirán y qué tal el gam plan que pueda funcionar pero en este caso no sucede atención con shawl que trataba de robarse la bonificación la máxima de la grieta y como no hay cobertura para juan de dios cerito se lo acaba de solear nuevamente otro regalo hay un 2 por 1 tenemos un especial de parte de cerito bueno cerito que ahora se lleva otro asesinato varón red bull para el equipo de extend están buscando a una que se llevó a uno de nuestros compañeros por favor fiora venga por acá cerito que trata de escapar cuidado que la definitiva activada cuidado con cerito que lo puede hacer pero colocado a la pared por parte de la post y mientras el rancho está cayendo todo aquí las estructuras dos torres de nexo queda no queda más nada que este cristal azul que va a ser explosión mi querido chat pola esto va a ser la primera partida para el equipo de extend este es el primer partido para los bolsitos que se lo llevan y el demonio peruano no logra generar una respuesta demasiado agresiva bien con los primeros minutos del partido por ahora dos planteamientos muy claros pola uuuy ok falta un poco de control de masa si es que la jeans se descontrola en el partido pero si te falta cc bueno cabe excelente un one shot no lee sin junto con leblanc es de los burst damage más potentes que se puede encontrar en medio jungla y que mencionamos de extend que justamente el medio jungla es lo que puede llegar a dar sí y no se pega para el ojo inferior del mapa donde está el junglero es se queda en la zona central no está acomodando la línea a su favor está solamente las quiteando pero se dice a ver está congelado ya lo sabe gastó el salto esto debería ser canqueo rapidísimo como responde ya le está llegando para hacer la intromisión en la jugada le pone el line encima también el salto a guardas puede ser el asesinato la primera sangre para el equipo de incubus y la salvada no rescata la jugada sí sí se queda uno a uno el marcador de asesinato pero bien aquí todavía quiere un poco más conecta la pasiva va a tener que gastar teleportación en estas etapas iniciales y ahora en el lado inferior que están llegando los dos zunglas puede caer tres versus tres se dice que ya se metió la cara es saber qué está sucediendo el préstamo que cae aguanta un poquito más pero esto debería ser retirada por parte del equipo de extend asesinato en contra del demonio peruano y la búsqueda así escenario continúa el avance agresivo el perro mayelo y va a terminar siendo otra sentencia asesinato doble para crimen seguridad de su torreta de grado uno tal que tiene que irse también y ahora esta es la respuesta de los botsitos ceviche se mantiene en zona segura preparación están pensando quieren cazar una se yo ni bastante difícil ajá el focus va a ser para bardito y hasta lo atrapan las vendas que solamente van a fijar la sentencia para el soporte del equipo de extend 3 a 2 el marcador incubus que se repone en la rotación creo que lo que estaba haciendo ceviche era alejando a la se yo ni así que muy inteligente no tenían claro ahora sí siento que inclusive cuando en el cuadrante inferior del mapa y juan de dios con la web no le está sacando demasiado provecho a su pick no no hacen que el y sin puede invadir la jungla por arriba todo el rato y sin solamente juega por el lado de los carriles y esto debería ser respuesta de este para tomar el heraldo de la grieta y señora toda velocidad aquí el primer heraldo una vez más el equipo de extend estamos viendo te digo casi que el mismo planteamiento de la partida pasada de ambos equipos se viste que sigue rotando todo el rato es donde vaya ya también se mueve ese bicho me parece muy interesante el tratamiento del equipo vamos a ver aquí ya está buscando patada de dragón a 6 no sé si fuera el mejor objetivo bardito con la maldición de la momia triste está llegando salas por igual piqueos un buen destello sal está siendo quemado se dice lanzándose por la pared la vigilia de luz lunar que va a conectar escenario con un asesinato pero ceviche también va a caer 2 por 1 en la jungla contraria extend como esta repetición que estamos viendo aquí de lo que estaba haciendo el equipo de incumus en el lado superior aquí también tenemos acción juan de dios no va a caer lo pueden ver con su prueba gratuita crunchyroll.com barra diagonal el partido que no está saliendo beneficioso para ellos el juego temprano de lisín está comenzando a decaer minuto 11 del partido van a tomar el dragón infernal el primer dragón del juego hay que mencionarlo estos partidos son interesantes porque no hay toda juan de dios en la zona superior este está complicado y si hablamos de complicaciones mira nada más a green es 3 asesinatos da racha en este punto del partido y quieren quitárselo hay en este momento en las cadenas también de la eleva es buenísimo se lo lleva shal el asesinato y quieren un poquito más van por bardito se aferra se aferra la torreta se hace de oro también compra bastante tiempo pero va a ser asesinato doble para el junglero de incubus shal que se lo lleva y en él recae la confianza para sacar un partido provechoso para los demonios bueno ahora sí bastante limpio este dive no sale sale todo el mundo podría pelearse todavía está ahí aunque el foco atención está en contra del escenario y aquí va a aparecer cerito hace buen rato que no lo estamos viendo pero un llamado al dios de la forja podría ser letal en contra de la composición del equipo de incubus llega el blanco por el flanqueo del mapa quiere robarlo a ver atención que se le ha llevado le ponen el estante quito a shal también el péstamo que llega puede ser la salvada pero solamente prolonga el inevitable la patada y la furia que llega excelente llamado al dios de la forja va a ser asesinato para juan de dios sigue pegando sigue pegando se biche también junto con escenario este que todavía no responde pero saca el asesinato del top laner del equipo de incubus y ahí está kane con el flanqueo que es buenísimo por la retaguardia que golpea era cuestión de tiempo y los botsitos se acoplan otra vez te quieres ver el replay de este partido porque dices wow no sé que ha sucedido porque ese juego temprano al final terminó pasándole tanto factura se dice haciendo un excelente trabajo dándole cobertura justamente al sailor para que no pase factura el daño de la leblanc que se rango ser castigado así que el partido continúa avanzando este que toma más territorio el juego y va a sacar el segundo de partida lo que llevas a la grieta men al final ejecutes bien o no a veces es más complicado de la cuenta veamos ahora chal buscando la onda sódica prisión glacial para atrapar a piqueos viene también el gas de la renata adquisición hostil escenario se va a llevar el primero guardito es el que cae son dos esta puede ser buena para los hijos de perú tiene el destello de escenario pero que va pero que va en este cuello de botella es complicado pelear contra un cerito es imparable y está rumbo a balón acaba de lanzar alfombra roja el equipo de excel hacia el objetivo mayor no más eh son seis mil de oro de ventaja y este que continúa por encima incubus que no plantea la respuesta piqueos otorgando un poco de visión a ver si un robo milagroso en esta área pero lo veo bastante difícil mitad de vida la máxima bonificación de la grieta del invocador lo van a chumbar muy muy sencillo y ya lo vamos a tener a verse robo no es el caso va a ser baron nash o red bull para el equipo de extend se lo llevan todos el dragón la dragona hashtag está saliendo ya extend les dice muchachos vecindario equivocado van a tomar este segundo objetivo para ellos en cuanto a dragones así que mi querido cola una vez más posición complicada para los demonios de perú posición bastante complicada solamente queda defenderse en las torretas de inhibidor a ver que puede funcionar no en la team fight 5 versus 5 pero ya lo vimos la última batalla del equipo de extend que va a ser la definitiva de la seggvani parece que puede ser provechoso para los jugadores visuales a ver aquí seis buscando visión piqueo se pone agresivo sharp por igual mientras tanto la torre de grado 2 que está cayendo serito tomando daño está llegando escenario armas complicadas para pelear pero se va a llegar al horn y en el gas de la renata kane se va a robar la distorsión se va a escapar y crim que está en una rancha de asesinatos la jinx con el reset kane se va a poner dorado ceviche veamos aquí viene el sap conectando y a larga distancia asesinato doble crim se va a llevar 2 bardito 1 juan de dios cuidado que crim anda suelto con esta jinx 3 asesinatos directamente desde esa asesinato triple está tocando la puerta de la casa de incubus extend y parece pola que quiere terminar esta partida solamente queda escenario de la primera torreta del nexo que va a caer la segunda también está siendo sentenciada comienza a generarse la baja y los chicos de incubus que no responden ya le están pegando al cristal rojo y esto va a ser la victoria en el segundo punto de la serie para los muchachos de extend nuevamente los bocitos que se anteponen e incubus que necesita un milagro para dar el reverse sweep dentro de este veo 5 selección de cerito camille mucho tiempo sin ver a camille pero es un counter ahí un macho directo contra atrox que está muy metido en meta estábamos hablando de unos cuantos picks como la fiora que le va muy bien en contra de atrox ahí se ven los horns también hay un macho muy tradicional en esta ocasión extend dice no en el ambiente 6 aún no termina de hacerse los rocosos pero apenas los sentencias debería llegar por la torsa y forzar el 2% si ahora van a ver a cejoani en este sentinela vamos a ver que decide hacer sal se va a quedar viene con el estandarte se va a lanzar cerito juan de dios conectando viene con los ganchos hacia la pared doble destello 6 está llegando y viene con el perma hielo primera sangre total play para cerito una vez más va a caer en el lado superior entonces nueve minutos del partido que sigue avanzando jensen ya saca dos mil de oro de diferencia dentro de la economía y van por la tosa y van por la tosa y en contra de juan de dios como han castigado al muchacho de bolivia no lo dejan en paz en ningún momento el básico para curarse pero poco puede hacer y la asegurada para cerito en este caso se pone 0-2 el contador de asesinar y sabes que también es todo doloroso porque juan de dios ha tenido las opciones de top en todas las partidas ha tenido prioridad en todas las partidas cuidado el viaje cósmico podría causar algo en este lado inferior el equipo de inclus no tiene destello renata glass la van a buscar se bicho en esta nivel 6 ya viene buscando el estandarte pardito se podría escapar tiene el rescate cataclismo robado de kane se va a salvar no pardito va a caer kane se va a llevar escenario la torre va a caer en el lado superior y crimen también es el otro kane en un romance y un baile contra shawl asesinato triple para el usurpador asesinato doble para el jarvan pero la primera torreta del partido primera torre santander va para el equipo de extend están marcando el panorama de lo que usted ha podido lograr en esta serie detalles que en la grieta simplemente no hay forma es que si fallas en cosas fundamentales si fallas en los fundamentos vas a fallar en la partida como tal cuidado aquí buscando el chispazo no lo va a conseguir para robar este objetivo primer dragón minuto 11 para el equipo de extend también los 6 anda buscando por esta jungla viene el estandarte vamos a ver si puede escapar el destello ceviche no está esperando falla el amarre cósmico pero no vaya a fallar la definitiva viene el cataclismo por igual se dice no puede escapar el asesinato será para el asir ahora sí será que piqueo puede con esto mi querido pola está buscando a kane por igual está llegando aquí el ultimátum es que van a trapar a bardo se va a caer este una rancha de asesinatos viene la división imperial del usurpador oh cosas que pasan hasta el 2 vs 2 es casi difícil de ganarle y una vez que ves la seggioani para el equipo de extend sacas el jarvan también como que te estás conter piqueando por ese lado porque el jarvan no puede generar planqueos siempre va a estar la prisión gracial complicado aún así incubus se mete por el río piqueo ya también con los soldados de arena está pegando quien se puede llevar el heraldo atención porque se queda cerrito completamente solo el gancho que se lo cancelan llega también la definitiva ultimátum geste del 2 blinders de extend pero solamente va a ser la sentencia de shutdown y se acabó beat pusher la que va a ser el empuje dividido es esta camille vamos a ver que nos dicen con este dragón segundo para el equipo de incubus tanto como si fuera una serie de anime no mis otakus aquí en el chat creo que podrían disfrutar mucho de lo que viene a continuación alma voluntad oceánica nos quedan varios segundos para iniciar por aquí pola vamos al cuadrante de dragón ahí está 21 minutos del partido atención que se mete 6 también a la zona del río está seggioani que dice ok el agua está frío está caliente creo que lo siente bastante al gusto y cerito también generando el flanqueo por el lado izquierdo del mapa incubus lo tiene que ver ya lo está percibiendo como un guarda aunque es un sentinela visión lejana bastante complicado el dragón que comienza a ser el focus mitad de vida para el dragón de los océanos le está pensando y piqueo salta en contra de cerito la definitiva del bardo que llega para ponerle el estate quieto pero el objetivo que lo va a concretar aún así exten no le importa nada y kane que se lanza el destructor del mundo robado con la usurpación el focus va a ser chal inminentemente y juan de dios que también está siendo completamente sentenciado este que está pasando en este punto la escoba está asesinando a todos los muchachos y se siente en perú y se siente en bolivia también puede ser doloroso escenario es el último jugador con vídeo va a ser asesinato triple para que en el minuto 22 de juego y el exterminio que es para los botsitos y el equipo de este que ya se pone demasiado a la cabeza dentro del tercer enfrentamiento en la serie al mejor de cinco erradicación total para exten que consiguen en esta pelea no se le pudo habilitar el espacio a escenario estaba pegando bastante bien pero no está ahí todavía el daño por parte de incubus varón red bull la máxima bonificación de la grieta del invocador tomados ahí piqueos gastó las arenas move visas para buscar acerito cuando vuelve ya no la tiene para la pelea los detalles una vez más buscando división imperial ser y muy bajo vienen las cadenas inferiores por igual la definitiva del bardo va a caer la camino esta podría ser buena cataclismo por igual de parte del jarvan bardito muy bajo tiene que gastar el estello aquí va a caer chal está buscando el plan coca y no deja que esta tiradora se una la pelea es el amo y señor de la grieta cuatro son no serían tres asesinatos para este cuatro con esta torreta vamos contando a empujar en el lado superior mi querido pola las cosas para perú están color púrpura color rojo veamos empujando primer inhibidor empuje en el lado superior creo que van a abandonar los muchachos de extend es la misma es la misma sensación el mismo sueño como que la misma intención son muchachos con jugadores jóvenes todavía lo están intentando y tienen una carrera por delante así que aquí no se están terminando las cosas lo que sí es que exten no perdón y va a tomar el siguiente dragón del partido ya el tercero para ellos el cuarto en el enfrentamiento y poco a poco se acercan al alma de los océanos en contra de este y mañana gente tenemos globo en contra de que es de la situación actual mejor no es que eso es cola hay muchas malas noticias por el medio no sé nada por así ya en la previa se hablará seguramente de eso más oye muy bien esa previa va a estar picando sí 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 definitivamente cuidado que 29 minutos del partido y extend que ya le está pegando también al barón nashor que se lo va a llevar efectivamente va a ser barón nashor red bull para ellos bastante sencillo y cima del destructor de mundos de juan de dios es imposible bajar de lo y de hecho ya lo tiene de hecho se lo acaba de robar también así que aquí ni se le mira atención con piqueos que planta la defensa en la zona central del mapa la torreta que inevitablemente también va a caer y este en continuo aquí con el asedio el inhibidor es lo único que queda en pie pero no hay defensas y lidió en zona central que pasa factura zona superior también y que ni si no hay que verlo pero por lo menos hay que sentirlo porque nadie lo está deteniendo va a caer la estructura de grado 3 de la voz y cae también otro inhibidor y aseguramos damas y caballeros prácticamente incud ya no tiene estructuras defensivas solamente quedan las torretas del nexo y todavía no sé cuánto es el foco de atención donde plantear la defensa no los muchachos de íncubus están muertos de risa como que wow ellos querían llevarnos todo no así no extend que estás haciendo se lanza ahora tiene con el exterminador de mundos viene conectando las cadenas está muy bajo ya tiene que correr exterminador de mundos de parte de juan de dios kane por igual gasta la usurpación escenario buscando recuerden que hay una serie en la partida dos torres de nexo quedan delante de extend tienen buscando a shan tiene que gastar en estello las cadenas de parte de cerito otra torre de nexo que va a caer el gas de la renata larga distancia damas y caballeros extend una vez más logra subir y mantener su posición en la lla ahí están los muchachos y la felicidad del conjunto en los bolsitos extens se lo lleva extend ya lo tiene y al final se quedan en la lla esta vez no fue el sueño cumplido para el equipo